Y de Ucrania volvemos a Argentina para hablar del balance de febrero en cuanto a la producción automotriz que ha arrojado números bastante alentadores. Así podemos destacar que durante el pasado mes la producción nacional de vehículos fue de 46.286 unidades, un 70,3% más respecto a enero y un 22,9% por encima del registro del mismo mes del año pasado. Además, el sector exportó 23.960 vehículos y en este apartado registró un aumento del 111% en su comparación con el mes anterior y un 19,7% más respecto del volumen que se contabilizó en febrero de 2022. En ventas mayoristas, el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 30.125 unidades en febrero, volumen 36,2% superior al desempeño del mes anterior y 18,5% por sobre los volúmenes de febrero del año pasado. Y en pantalla vemos cuáles fueron los autos más vendidos en Argentina en este pasado mes de febrero. Una vez más, el ranking estuvo liderado en la categoría autos por el Fiat Kronos, que registró 4.021 patentamientos. El segmento de las pick-ups tuvo al frente a la siempre exitosa Toyota Hilux con 1.800 unidades patentadas. Y la lista de los SUV más vendidos fue encabezado por Chevrolet Tracker con un total de 811 unidades patentadas.